Bien, vamos a continuar con más información y vamos a hablar del trabajo que viene realizando Caritas Parroquial de la localidad de Cerodino. Allí estuvimos hablando con las responsables, nos cuentan el trabajo que vienen haciendo, ayudando a aquellos que más lo necesitan, no solamente con ropa, sino también con alimentos. Este grupo se formó en 2018, somos Perseverancia, trabajamos para Caritas y nos llamamos el grupo de San Pedro y San Pablo. Son todos muy jóvenes, ¿cuántos años? Yo tengo 17 y tenemos más o menos la misma edad, 17, 16, 15. ¿Y cómo surge la idea de sumarse a Caritas? Hola, estábamos ahora en cuarentena y antes acá había Caritas que daban ropa y entonces estaba medio abandonado y nosotras, con lo poco que podemos y las chicas que somos, tratar de resurgirlo. ¿Son amigas todas? Sí, compañeras de la escuela, de la zona. Y contame, ¿cuáles son las actividades que están haciendo actualmente desde Caritas hacia todo Cerodino? Sí, nosotros ahora armamos bolsones con mercadería y entregamos ropa todos los miércoles, de 16 a 18 horas. Bien, ¿los bolsones de mercadería qué contienen? Fideos, arroz, leche, aceite, harina. ¿Productos básicos para un grupo familiar? Sí, 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 entre 12 y 15 productos contienen cada bolsón. Bien, ¿y hay muchas familias a las que asisten? Sí, son como 40. Tuvimos que sumar más bolsones, agregar, porque se fueron sumando más familias que lo necesitaban y bueno, con lo que tenemos hacemos lo que podemos. Claro, es difícil en esta situación, digamos, de pandemia donde la gente está necesitando más ayuda. Claro, cada vez lo necesitan más y estaría bueno poder con todo. Bueno, además, seguramente reciben donaciones, reciben ayuda de la gente de la ciudad y bueno, de cualquier ciudad aledaña que pueda colaborar. ¿Qué necesitan en realidad que traigan para Caritas y para que ustedes puedan distribuir? Bueno, lo posible, ropa, lo que puedan y alimentos no perecederos. Bien. Eso sería muy bueno. ¿Ropa específicamente para alguna edad o para todas las personas en general? No, tenemos desde niños, adultos y ropa de abrigo, de verano, calzados. Lo que pedimos es que esté en buen estado. Sí, 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 sí. Es necesario que la gente que traiga la ropa esté en buen estado porque tenemos que pensar que si lo usamos nosotros lo puede usar otro. Usar otro, totalmente. Sí, Juan, en primer lugar. Y además, bueno, trabajan con otras parroquias, ¿no? Sí, en la primera feria que se hizo este mes se le dio la ropa a San Lorenzo Mártir, la que nos sobró a nosotros y ahora estamos juntando para... Rosa de Lima y de Oliveros. ¿Cuándo nos acercamos? ¿Cuándo las encontramos a ustedes aquí en la parroquia como para ser solidarios y colaborar? Todos los miércoles de 16 a 18 horas estamos acá, en el campanario a veces, Caritas. Bien, ¿y en ese horario también se entrega la ropa? Claro, sí. Los bolsones estuvieron suspendidos por un tiempo, ¿verdad? ¿Ahora vuelven a entregarlos? Sí, el mes pasado, como hubo muchos aislamientos y por cuestiones del COVID, no pudimos entregarlos, así que los entregamos ahora, mañana. Bueno, ¿algún número de contacto o algo para localizarlas en el caso de que no podamos acercarnos? Y el número de la parroquia, que es 490-051. Bien, ahí nos podemos anotar y si necesitamos ahora y en otro momento no lo necesitamos. Digo, ¿podemos sumarnos a esta lista de gente que necesita? Sí, sí, sí.